Versión Exclusiva Pásame la charla Nayel Internacional Presentando a las impactadoras del sur No hay más Registro negro del alemán ¿Por qué no quieres que llueva? Chicas Registro negro del alemán ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a querer retener Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a querer retener Mañana cuando me vaya Hoy llores agua rosada Llorarás cuando yo muera Sangre viva y colorada Llorarás cuando yo muera Sangre viva y colorada Sal, 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 sal a tu parejito Llorar y queño Arriba la manita, arriba la manita Sal, 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 sal Llorar y queño Se ha vuelto La combinación perfecta Sal, 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 sal Por qué no quieres que llueva Ay, a Cucho te quiero mucho A Purimax Allá vamos Para mi gente linda de Mojegua ¡Tacna de Heroica! Ay, grito negro del alemán ¿Por qué no quieres que llueva? ¡Ajá! Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a querer retener ¡Cómo, cómo! Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a querer retener Mañana cuando me vaya Hoy llores agua rosada ¡Vamos, chicas! Mañana cuando me vaya Hoy llores agua rosada ¿Por qué? Llorarás cuando yo muera Sal, 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 sal Llorarás cuando yo muera Sal, 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 sal Sal, 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 sal Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a morir Con esa, con esa te quedarás Con esa, con esa, con esa te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana me voy a morir Con esa, con esa te quedarás Con esa, con esa te quedarás Nos vamos por Espinar Nos vamos por Espinar Por Minas, Pintaya Santos, Choque Yobana Gutiérrez Salud, sal, 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 sal Sírveo a mí,anging el mar Sal, 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 sal Sírveo a Gr believe' Los vamos por Espinar Toma, que toma, 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 que toma, Miguel Vargas Nicanor, Yucra, el sureño mayor Y la gente de San Juan de Yacua José Sá, Regina González ¡Sale, sale, sale! ¡Atrí, atí, 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 atí ¡Atrí, atí, 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 atí ¡Pero qué bonito se baila, se goza, se goza, se goza Se baila zapateadito, bien golpeadito ¡Y esta palma! ¡Impastadora!